Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Los que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. No, Jorjito, primero, varón de Dios, el Señor te use. José Abed me dijo que tiene un chiste tremendo para contar cuando se suba acá, así que ya tenemos que estar súper expectantes. Bueno gente, estamos estudiando la Biblia, a mí me toca el profeta Habacuc, con C, Habacuc, antes yo decía Habacuc, no sé por qué, pues leí bien así, había sido terminada con C. Es un libro muy bueno, a mí particularmente me sirvió mucho, no porque yo me identifique con el profeta, nada que ver, sino que me identifico con su pecado. Increíblemente, con su problema, con la problemática que había en la administración del profeta. Él expresaba que había una problemática en su tiempo y le solicitaba a Dios ayuda y al mismo tiempo la enseñanza que nos deja el libro sobre esta problemática es la intención de Dios también, instruirnos en ese sentido. Pero antes le quiero recordar dos cosas. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, habla de que la escritura es inspirada por Dios. Dios exhaló la escritura. Cuando dice inspirada por Dios, la palabra griega que se usa ahí es teonuptos, es decir, exhalada por Dios, salió de la boca de Dios. Viene originalmente de Dios, su autor original es Dios. Y después, en ese mismo texto, el apóstol Pablo dice, inspirada por Dios para, es decir, cuál es el propósito de esa inspiración. El propósito es para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Los reformadores decían que la palabra de Dios sirve para dos cosas. En primer lugar, señalar el camino de la salvación del hombre. Ese es su propósito primario. Dios desea que el hombre encuentre su salvación a través de la revelación de la escritura. Eso es lo que busca la Biblia en primer lugar. Y en segundo lugar, los reformadores hablaban de que la Biblia también es un consejo amplio para el diario vivir de los creyentes. Para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. La palabra perfecto significa maduro para toda buena obra. En pocas palabras, Dios quiere salvarte a través de su palabra. Y en segundo lugar, Dios quiere hacerte madurar a través de su palabra. Vos lees su palabra para conocer el camino de salvación. Cuando vos le predicas a un inconverso, se supone que tenés que predicar lo que la Biblia dice. Y en segundo lugar, vos lees la palabra para conocer a Cristo, ser renovado en tu mente. Y al mismo tiempo, en base a eso, vos puedas conocer la voluntad de Dios. Porque ese es el llamado cristiano, vivir dentro de la voluntad de Dios. Entonces, apliquemos ese principio al profeta Bakú. Es un libro que tiene un contexto histórico. Pero al mismo tiempo, también nos quiere dar una enseñanza en la actualidad para nosotros. El Señor quiere enseñarte algo. El Señor quiere que puedas madurar a través de la enseñanza que podemos extraer del profeta Bakú. Pero para meternos un poquitito en contexto, y esto es lo segundo que le quiero decir. Tenemos que recordar que la historia de Israel culmina en segunda de crónicas. Ahora estamos en Bakú, los profetas menores. En pocas palabras, en términos cronológicos, hace rápido terminó la historia de Israel. El tiempo de los profetas menores que vienen después de los salmos. Ahí le ves a Isaías, Jeremías, etc. Esos son profetas que han ministrado en el lapso de tiempo entre Génesis y Segunda de Crónicas. O sea, prácticamente un desorden nuestra reina Valera en comparación al canon judío. Porque ellos tienen cronológicamente ordenados los libros. Nosotros no tenemos cronológicamente ordenados los libros. En Segunda de Crónicas termina. Y los profetas que vienen después es el lapso de tiempo de la administración de esos profetas entre Génesis y Segunda de Crónicas. Ahora, por ejemplo, yo le voy a hablar de Bakú. Bakú posiblemente ministró en los tiempos de Sofonías, en los tiempos del profeta Jeremías. Un tiempo previo al imperio de Babilonia. Antes de que Babilonia venga y cautive al pueblo. Les metan cautividad. Bueno, pero si hablamos del profeta y quiero introducirme. No se sabe casi nada del profeta. En términos teológicos. Más que su nombre. Se llama Bakú. De hecho, así lo dice en el primer capítulo. Ahora, en el tiempo en el que el profeta ministró se puede deducir. Porque vamos a ver en la escritura que habla de los Babilonios en términos proféticos. Dios dice que los Caldeos. Los Caldeos es otro nombre que vas a encontrar para los Babilonios. De hecho, si lees la NBI no dice Caldeos, dice Babilonia. Los Babilonios. Entonces, ya que el Señor menciona a través del profeta la venida de ese pueblo de manera futurista. Entonces, posiblemente se estuvo ministrando esto antes de la venida Naucodonosor. En los tiempos de Jeremías, que también profetizó la venida Naucodonosor. Posiblemente, así se deduce. Máximo podríamos decir que fue contemporáneo a Jeremías. Un poquitito entrando quizás al principio del reinado del reino Naucodonosor. Ese es el tiempo. Ahora, en cuanto a la naturaleza del libro Habacuc, capítulo 1, versículo 1, nos habla de la naturaleza de este libro. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, la naturaleza es un oráculo. Oráculo quiere decir visión o revelación de Dios. Habacuc dice en el capítulo 1 que lo que está escribiendo ahí, él lo recibió o lo conoció a través de una revelación con Dios o de parte de Dios. Entonces, la naturaleza del libro es una visión que él tuvo de parte de Dios. Él vio cosas. Él tuvo una revelación con Dios. Entonces, el propósito del libro es dar a conocer esta revelación. Y tiene un segundo propósito muy interesante que, según mi lectura, muy pocos teólogos se dieron cuenta. Es que cuando vos lees el capítulo 3, la última frase del libro, del capítulo 3, El profeta Habacuc dice que desea que este escrito se vaya a uno de los líderes músicos del pueblo. ¿Por qué? Los teólogos dicen para que el libro sea utilizado en los cánticos de alabanza del pueblo. ¿Qué entendemos entonces con esto? Bueno, que Habacuc va a revelar algo para que nosotros reflexionemos y en vista de esa reflexión nosotros culminemos adorándole a Dios. Fíjense qué interesante. Entonces, si vos querés producir con este libro, léelo, reflexionalo y si lo hiciste correctamente, como dice el profeta, te va a llevar a adorar a Dios, a darle gloria a Él por la enseñanza que el Señor te desea dar acá. Otro dato curioso del libro del profeta Habacuc, que a mi criterio le hace muy distinto a los demás profetas. No sé por qué a mí siempre me tocan los mejores libros. Habacuc es tremendo. No sé, sofonía, eso está subordinado por debajo. Pero Habacuc es muy bueno. ¿Qué es lo que le hace distinto a este profeta? Bueno, cuando vos lees los libros proféticos, vos vas a notar que estos profetas ministraban recibiendo revelación de parte de Dios y exponiéndola al pueblo. Vas a ver que denunciaban su pecado, llamaban al pueblo al arrepentimiento, etc. Pero no es el caso de Habacuc. El caso de Habacuc es que es al revés. Entonces, el profeta primero ve al pueblo, tiene una reacción en cuanto a lo que ve del pueblo y él se dirige a Dios. Es completamente a la inversa. Los otros profetas reciben la revelación y se dirigen al pueblo. El profeta Habacuc ve lo que está pasando en el pueblo, tiene una reacción y se dirige a Dios. Entonces, como que es una especie de querido diario de un profeta porque está relatando, por así decir, su experiencia personal con Dios. Y por lo visto desea que esa experiencia personal nos sirva a nosotros para reflexionar y darle gloria a Dios. Es como si fuese un libro actual, se tendría que llamar La Intimidad de Habacuc. Interesante. Entonces, de manera particular también podríamos decir que el libro de Habacuc se trata de la queja del profeta y de la respuesta personal de Dios a esas quejas. Vos vas a ver que lo primero que lees en el capítulo 1, versículo 1, son quejas. Y es acá donde entramos en el tema de Habacuc. ¿Cuál es el tema de Habacuc? En pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su contexto? ¿Qué exégesis podemos nosotros hacer en cuanto a este texto? Es decir, extraer su mensaje original. ¿Qué es lo que está pasando en estas líneas? Bueno, en vista de que es algo personal e íntimo, no tenemos que dar muchas vueltas. Es increíble. Vos lees lo que está pasando ahí sin muchos libros de apoyo y ya tenés lo suficiente para entender lo que está pasando. Porque no habla tanto de contextos históricos, de situaciones específicas, palabras complejas, etc. No, sencillamente el profeta se está quejando de manera personal y Dios le está respondiendo. En el capítulo 1, versículo 2, quiero leer el primer capítulo. Luego, si abren sus Biblias, Habacuc, capítulo 1, versículo 1. En adelante, vamos del versículo 2. Dice el profeta en primer lugar. Y esto creo que resume todo el contenido del libro. Capítulo 1, versículo 2, dice la primera queja de Habacuc. Bueno, así se titula la NBI. Dice, ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Qué estamos viendo acá? El profeta Habacuc inicia su visión o la revelación que quiere exponer con su queja particular. Diciéndole al Señor, Señor, mira todo el desastre que está pasando. Tu bendita ley, la ley que vos expusiste y que prometiste juzgar a todo aquel que desobedezca, acá en mi contexto se está violando tranquilamente. Los justos que vos prometiste bendecir, guardar o cuidar son acosados de manera injusta y vos no haces absolutamente nada. Los comentaristas dicen que lo que está quejándose, la queja, el contexto de esta queja es que los malos están prosperando y Habacuc no puede soportar eso. Sobre todo cuando se supone que hay un Dios que los defiende, que promete bendición a los justos y justicia a los impíos, quienes no tienen la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esa es la primera sección del libro, la primera queja. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Me encanta cómo responde el Señor. Una dosis de humildad para mentes finitas que quieren comprender al Dios infinito. Habacuc capítulo 1 versículo 5, el Señor responde y dice, Miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. ¿Qué le responde Dios? No vas a entender lo que yo estoy haciendo en el macro de mi plan porque no te va a dar la capacidad. Por más de que alguien venga y te explique. Pocas palabras Habacuc, todo bien tu queja, tu solicitud de explicaciones, pero si yo te cuento todo mi plan eterno que yo dispuse desde antes de la fundación del mundo, no vas a entender. Pero increíblemente el Señor le da una leve explicación a partir del versículo 6 y dice, ¿sabes cómo yo voy a juzgar a este pueblo Habacuc? Yo voy a levantar a los babilonios y voy a hacer que a través de ese pueblo impío los malos, los violadores del pacto sean castigados porque yo soy juez justo. Ellos van a caer de sorpresa y no va a haber quien les libre de la mano de ellos porque los babilonios van a venir, van a lograr su cometido, aunque ustedes se defiendan, yo dispuse que ustedes queden cautivos. El Señor gobierna las naciones y utiliza naciones impías para castigar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo. Nosotros vamos a ver a lo largo de toda la historia la redención que este fue el obrar de Dios. ¿Cómo responde Habacuc? Se vuelve a quejar. Versículo 12 del capítulo 1 Dice, Señor, todo bien, vos existís desde la eternidad, vos sos santo, vos sos Dios inmortal, etc. Versículo 13 dice, Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Versículo 15 Babilonia los saca a todos con anzuelos, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. Versículo 17 Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. ¿Qué es lo que está haciendo acá Habacuc? Se está quejando que el Señor utilice a pueblos impíos para castigar a su pueblo escogido. En pocas palabras Habacuc dice, Todo bien, vos no castigas a nosotros y nos disciplinas, pero ¿quién le castiga a ellos? ¿Cómo van a terminar ellos? ¿Por qué ellos tienen que prosperar? ¿Y acaso nosotros no somos el pueblo que recibe el favor de tu misericordia y ellos son reprobos porque están fuera de tu pacto? El capítulo 2, el Señor le responde y cierra la discusión con Habacuc. Versículo 2 del capítulo 2 dice, Y el Señor me respondió. Atiendan cómo responde el Señor. Escribe la visión. Escribe la visión. Haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, esperalas. Aunque parezca que no vendrá, sin falta vendrá. En pocas palabras, yo estoy seguro y esto dicen los teólogos en cuanto a este texto. El Señor prometió un destino glorioso para su pueblo. Desde Génesis capítulo 12, la bendición de la simiente de Abraham. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo a Habacuc, acordate de la visión. Escribilas. Porque aunque parezca en este lapso de tiempo que no va a ocurrir, sin duda vendrá una dosis de confianza. Habacuc, no vas a entender lo que estoy haciendo. Tu tarea acá es confiar en mis planes. Porque te digo, lo que yo prometí desde el principio, sin duda vendrá. No fallará. Y termina en el versículo 20 del mismo capítulo. Capítulo 2 dice, en cambio. Dice, ¿cuál es nuestra respuesta? Ante tanto sufrimiento e impotencia. Atiendan y aquí se resume todo. Versículo 20 del capítulo 2. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. En pocas palabras, basta de quejas. Confiemos en el Señor. Aunque parezca que su plan no se cumple, se cumple. Viene. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar silencio delante del Señor. De eso se trata. Ese es el tema de Habacuc. Y finalmente, en el capítulo 3, Habacuc culmina con un cántico de confianza al Señor. Porque entendió, fue ministrado por su soberanía. El Espíritu Santo, me imagino, le dio a Habacuc la fortaleza de aprender a confiar en Dios y tener contentamiento por el tiempo que estaba viviendo. Capítulo 3, versículo 2. Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Versículo 17. Me encanta. Dice, aunque la higuera no florezca, ni hayan frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Ese es el resultado de la revelación de Dios al profeta Habacuc. En pocas palabras, en el capítulo 1, él se queja, en el capítulo 3 convierte la queja en alabanza. Porque el Señor habló, le ministró, le respondió, y su respuesta, su revelación fue suficiente para él, para aprender a confiar. Y termino con esto. ¿Qué nos enseña Habacuc? A mi criterio nos enseñan tres cosas. Mis hermanos, lo primero que notamos en el profeta es un corazón empático y sensible ante el pecado del mundo. Algunas cosas que a mí particularmente me molestan mucho son creyentes que parece que no están considerando lo que está pasando a su alrededor. Nosotros no estamos viviendo en una cultura amigable a Dios. Nosotros no estamos viviendo en un sistema de creencias que da la gloria a Dios. Nosotros estamos viviendo así como Lot en Sodoma, donde dice que él se afligía viendo y observando las prácticas que ellos hacían. Un corazón que no está afligido por el contexto en el que se encuentra, es un corazón que no es igual al corazón de Cristo, ni es igual al corazón de ninguno de los profetas. Y decía Jonathan Edwards, un corazón que no está afligido por el pecado del mundo, muy posiblemente sea un corazón que ama el pecado del mundo. Por eso no tenemos que errar, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En enemistad contra Dios. Amigos, si ustedes tienen una mente renovada y seguimos el carácter de Cristo, imposible que no te sientas afligido por el contexto en el que estamos viviendo. En el contexto, en el sistema del mundo y la corrupción de la iglesia en general. Algo que también estaba escrito, que advirtieron los apóstoles. Una falsa espiritualidad y un mundo corrupto. Entonces el profeta observando eso en su tiempo, ¿cuál fue su reacción? La que nosotros deberíamos tener. Afligirnos y en aflicción clamar a Dios. Es así como debemos orar nosotros. Por lo tanto, a mi criterio es imposible conectarse con la profundidad del libro sin comprender y sin compartir el sentimiento del profeta Bacú. Nosotros como él, en el capítulo 3, versículo 2, tenemos que aprender a aclamar a Dios y afligirnos por el contexto en el que estamos. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza es que tenemos que tener una visión correcta de la prosperidad de los impíos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento no tuvo envidia de la prosperidad de los impíos? Yo, muchísimas veces. Muchísimas veces. Me molesta la tranquilidad con la que ellos están. Y a veces nos quejamos y pecamos en esa queja. Y nosotros que estamos en la fe, que estamos en Cristo, tenemos que sufrir penalidades. Tenemos que ser disciplinados mientras los otros gozan en el mundo presente. Pero el profeta Bacú, al igual que dos salmos muy particulares, salmos 37 y salmos 73, no tengo tiempo de leer. Nos enseña mucho acerca de cuál es el destino final de los impíos y cuál es el destino final de los creyentes justos que tienen su confianza en el Señor. El resumen del Salmo 37 y 73 es el siguiente. No te inquietes por la prosperidad de ellos porque así va a terminar. De una y repentinamente va a venir la calamidad. Sin embargo, los justos pueden vivir confiados como un león. Porque el Señor los guarda. Nosotros tenemos un destino eterno. A ellos les espera una perdición eterna. Esa es la realidad. Ese debe ser nuestro consuelo. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? Confiando en el Señor. Con nuestra confianza allá. Y la última enseñanza. La tercera. El libro nos motiva a tener una confianza plena en Dios. ¿Y qué es confianza plena en Dios en el contexto de Bacú? Bueno, número uno, guardarnos de la queja. Y como decía en el capítulo dos, aprender a guardar silencio ante Dios y aprender a esperar en Él. Confiar en su soberanía. Él no perdió el control. Número dos, confiar en Dios es tener contentamiento. ¿Qué es tener contentamiento? Confiar en que el tiempo que Dios dispuso en el que estamos viviendo ahora es el tiempo que Él desea que vivamos para glorificarle a Él. Para practicar la santidad y para tener una mente similar a la de Cristo. Ese es su propósito. Y en tercer lugar, confiar en Dios implica tener nuestro gozo en Dios. No en las circunstancias y no en la prosperidad como la de los impíos. ¿Por qué? Porque rápido pasa. Pero los que hacen la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Después de todo, la finalidad del libro es llevarnos a confiar en Dios y a gozarnos en Dios. Sea cual fuere la temporada de su plan. Porque es su plan. Confíen, la visión vendrá, no tardará. ¿Amén? Amén. Terminamos. Tremendo, Borjito. Bueno, para el sorteo, por favor, anótense en el link que envió Fachi. Fachi, puedes levantar tu mano. Bueno, vamos a, porque estamos apremiados por el tiempo, ¿verdad? Chicos, ¿quién es el siguiente? Darwin, ¿eh? ¿Dónde está Tincho? Tincho ya está ahí. Tincho, vení, pues. Tincho ya está ahí con el violín. Él va a hacer hoy la predicación a través del violín. ¿Qué libro te toca, Tincho? Profonía el primero, ok. Adelante, varón, Tincho. ¿Dama, ahora está viendo por internet o está presente? Ah, está ahí. La fan número uno. Dama. Bien, buenas noches. Mi nombre es Martín Samuel. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad? La palabra de Dios. Seguimos con nuestro resumen de, en este caso, los profetas menores. Me toca compartir con ustedes el libro de Sofonías. Y quiero empezar leyendo brevemente un resumen que va a tratar de quién escribió el libro, en qué años escribió. Y quiero que me acompañen con concentración en este tiempo para poder adentrarnos a la palabra de Dios. Dios nos habló a través de su palabra. De tal modo que cuando nos acercamos a la palabra o cuando prestamos atención a lo que la Biblia dice, nos estamos acercando a lo que Dios nos dice. De tal manera que lo que la Biblia dice es lo que Dios nos está diciendo. Así que, por sobre todo, más allá de que este pulano, este sultano, mengano, siempre nuestro empuje debe ser acercarnos a la palabra de Dios para oír a nuestro Dios hablándonos directamente, ¿sí? Bien. Este libro de Sofonías lo escribió el profeta mismo Sofonías. Sofonías va dirigido a los habitantes de Judá, ¿sí? Se escribió en el año 640 al 609, entre ese año aproximadamente antes de Cristo. Los hechos tienen lugar en Judá después de un largo y oscuro periodo de decadencia espiritual. Es muy probable que el reinado y las reformas de Josías coincidieran con el ministerio de Sofonías. El rey Josías fue un rey niño, ¿sí? Nosotros sí recordamos ya lo que habíamos leído ya anteriormente en nuestros resúmenes ya en lo que es el plan de lectura. Podemos conocer que el rey Josías fue un niño, fue el rey que, digamos, redescubrió la ley de Dios para el pueblo israelí. En ese tiempo, entonces, desarrolla su ministerio el profeta Sofonías. Y este rey niño fue un reformador, es decir, le hizo volver al pueblo a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que también el nombre del ministerio de niños de nuestra iglesia se llama Generación Josías, ¿verdad? Para que todos los niños de esta congregación de los mediantes sean pequeños reformadores, es decir, pequeñas personas que hagan que volvamos a la palabra de Dios. Sencillamente eso significa ser un reformador o hablar de reformas y volver a la palabra de Dios. Bien, entonces, en el tiempo del rey Josías aproximadamente se calcula o se estima que desarrolló su ministerio el profeta Sofonías. Los hechos tienen lugar en Judá, ya comenté eso, después de un periodo largo y oscuro donde se habían olvidado de la ley de Dios. Este libro, brevemente explico de qué se trata, ¿sí? Este libro trata del día de Jehová, ¿sí? Esta expresión se utiliza aquí con más frecuencia que en otros libros proféticos. Pero, al igual que en ellos, se refiere a la providencial intervención del Señor en los asuntos de su pueblo y en las naciones paganas. Trata también de la purificación del pecado y la preparación de un remanente, aunque el pecado y la decadencia espiritual de Judá eran ofensivos para el Señor en su gracia, todavía deseaba limpiarlos, inclusive salvar a un remanente fiel. El profeta Sofonías habla en el capítulo 1, el capítulo 2 y el comienzo, el capítulo 3, de juicio, ¿sí? Vamos a fijar esa palabra juicio y vamos a hablar detalladamente enseguida de eso, ¿sí? Bien, aunque redactado casi todo en poesía, el libro es una declaración profética. Los destinatarios vivían en Judá, las palabras de Sofonías, junto con algunas de las primeras palabras de Jeremías y la historia registrada en Segunda de Reyes, capítulos 21 al 23, describen la situación moral, social, religiosa de Judá en aquel momento. Es importante entender que la moral iba declinando allí desde hacía más de 50 años. Samaria, la capital del Reino del Norte de Israel, había caído ante los asirios en el 722 antes de Cristo debido a su maldad. En esa época, Josías implementó sus grandes reformas, de las cuales hablamos recién. Incluso penetró en el territorio del Reino del Norte para tratar de recuperar parte de las tierras ocupadas por Asiria. El primer capítulo se centra en el juicio de Dios contra Judá. El segundo, luego de implorar el arrepentimiento del pueblo, pronuncia juicios contra algunas de las naciones vecinas, entre ellas Filistea, Moab, Amón y Asiria. El último capítulo continúa con el tema del juicio, específicamente contra Jerusalén, aunque también promete su gloria futura. Entonces, el mensaje de juicio de parte de Dios contra Judá primeramente y luego se refiere a juicio contra el resto de los habitantes del mundo. ¿Cuántos leyeron el libro de Soponías acá? Pueden levantar la mano, literalmente. Damos poquito, ¿sí? Nada más para saber qué tanta información tienen acerca del libro, ¿sí? Y después a saber cómo estamos con el plan de lectura, ¿verdad? Bien, entonces, un mensaje de juicio, ¿sí? Podemos leer brevemente en Soponías capítulo 1, ¿sí? Soponías capítulo 1, voy a buscar mi referencia. Soponías, le digo el versículo. Soponías 1, 14 al 18, ¿sí? Luego de hablar acerca de juicio contra Judá, dice lo siguiente. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová. Hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de alarido. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice el Señor, llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Bien, si leemos concentradamente, nos parece muy alentador este mensaje, ¿verdad? Sin embargo, es un mensaje que contiene un mensaje de juicio, como habíamos dicho. Y leo brevemente también una cita de un teólogo llamado Ercy Sproul. Escribió un pequeño libro que habla acerca de la salvación y dice lo siguiente. El mensaje no contiene buenas nuevas, sino aterradoras nuevas. Son tan nefastas que no nos sorprende cuando se relegan a un rincón en los estudios de los pastores. El mensaje no refleja nuestros tiempos. Las palabras descriptivas que Sofonías usa para describir el día de Jehová son, entre otras, amargo, aprieto, alarido, angustia, sangre, alboroto, estiércola, asolamiento, ira, tiniebla, consumida, oscuridad, fuego. Casi parece como si el Espíritu Santo hubiera ampliado el vocabulario de Sofonías para explicar la cuestión con claridad. La letanía de términos descriptivos deja muy poca duda sobre el horror de este día anunciado. Y este pasaje no es sino una pequeña parte de la profecía. El mensaje completo es aún más espeluznante por su manifestación gráfica del derramamiento de la ira de Dios. Hay que reconocer que el libro de Sofonías termina con la promesa divina de redención. Concluye con una nota de optimismo, pero no sin antes haber recalcado la terrible exposición de la nación a la cruda realidad del juicio divino. Con un mensaje tan sombrío, ¿qué me induciría a querer predicar sobre este texto? Sencillamente esto, aquí, en este pasaje tan pocas veces predicado, hallamos las más claras descripciones en la Biblia en respuesta a la pregunta de ¿salvado de qué? Y cuando hablamos de salvación, hablamos del concepto que constituye el tema central de todas las Sagradas Escrituras. Un concepto que es imprescindible de entender. Por lo tanto, podemos entender lo siguiente. Este mensaje que habla acerca del juicio, también nos lleva a entender lo que es la salvación. Nosotros, como habíamos dicho, este mensaje era anunciado al pueblo de Judá porque pecó, porque se rebeló contra Dios. Habían dejado de lado la ley, se habían apartado de Dios y se habían ido tras sus propios deseos. Y es lo que no solamente el pueblo israelí hizo, sino cada uno de los hombres que vivimos en el mundo. Dice también en Salmos que se descarriaron los impíos desde la matriz. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el hombre, desde su nacimiento, está inclinado al mal y no sabe hacer otra cosa que pecar contra su Dios, contra su Creador. Entonces, nosotros podemos entender lo siguiente. Nos merecemos el castigo, nos merecemos el juicio. Este juicio del cual habla asofonías por haber pecado contra Dios. Para entender la magnitud, más aún, si por ahí no nos cayó todavía la ficha, nosotros por un solo pecado podemos ser condenados a toda una eternidad en el infierno. Y el infierno no es otra cosa que sufrir esto que leímos, que describía asofonías. Por un solo pecado uno se hace culpable de toda la ley, también dice en Santiago. Por lo tanto, podemos entender que por un solo pecado nosotros nos exponemos a la condenación porque pecamos contra un Dios santo, infinitamente justo, un Dios que es amor, pero también que es justicia, que es justo y que dice que no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros en nuestro día a día mismo podemos entender lo siguiente. Solamente por los pensamientos que nosotros tenemos, si los ponemos tal vez en un proyector como este y le mostramos a toda la congregación, ¿verdad? Que estuvimos pensando solamente en una hora tal vez. ¿Cuántos van a estar expuestos a tal vez vergüenza, verdad? Sin excepción alguna a todos. Y teniendo en cuenta ese, pecados con los pensamientos, pecados con hechos, pecados con palabras, pecamos nosotros innumerablemente, innumerable veces contra Dios que es santo, que es justo, como ya hemos dicho. Entonces nos exponemos a esta condenación de estar bajo la ira de Dios. Nos exponemos, por haber pecado, por habernos revelado contra este Dios, nos exponemos a ser condenados. En cuanto a la salvación, si nosotros nos preguntamos, si somos salvos, si se ofrece siempre salvación, se dice siempre vení a Cristo y sé salvo. Se preguntaron, sí, pero ¿salvado de qué? ¿Salvado tal vez de una enfermedad? ¿Salvado tal vez de una situación matrimonial que no es buena? ¿Salvado, no sé, de cometer errores? ¿Salvado tantas cosas, se dice, para que uno venga a Cristo? ¿Pero realmente de qué debemos ser salvados? ¿Se preguntaron alguna vez eso en su vida? La respuesta está en el pasaje de Esofonías que habíamos leído. El llamado al arrepentimiento, el llamado a venir a Cristo, no es esencialmente venir a Cristo para así solucionar tus problemas, para que te vayan en la economía. No es solucionar cualquier tipo de inconveniente que puedas tener en tu vida personal. Más allá de eso, que sí, el Señor lo puede hacer. Sí, está en sus manos soberanas el hecho de darte su favor para lo que estés necesitando. Pero más allá de eso hay lo trascendente, hay algo mayor que eso, que muchas veces deja de lado predicar, ¿sí? Y eso trascendente y eso mayor que cualquier tipo de problema que podamos tener es que estamos sin Cristo expuestos a la ira de Dios, ¿sí? Estamos expuestos a una condenación eterna. Estamos expuestos a sufrir este juicio del cual habla Esofonías. Y el hecho de que una persona no creyente no vaya ahora mismo al juicio es por el simple hecho de la misericordia de Dios. El hecho de que un no creyente no viva esto que describe Esofonías, que es terrible, el simple hecho de que siga respirando es por la sola gracia y misericordia de Dios que le está dando tiempo en su paciencia a que esa persona entre a cuentas con Dios, ¿sí? Y ese mensaje del cual estamos hablando es el mensaje de mensajes. ¿Por qué? Porque es lo que se revela en la cruz. Si nosotros pensamos cuál fue el sufrimiento de Jesús en la cruz, podemos entender de mayor magnitud qué sufrió Cristo en la cruz si leemos este pasaje de Esofonías. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo, sí había una vida perfecta. Dios se hizo hombre, vivió, cumplió toda la ley de la cual habla el Antiguo Testamento y en la cruz Él cargó el pecado de los hombres. En la cruz Él cargó todo ese pecado del cual estuvimos hablando y en la cruz Él pagó el precio de sufrir este día de la ira de Dios, el día grande, terrible de Jehová que nosotros los creyentes nos merecemos. Entonces podemos dimensionar cuál es el significado de nuestra salvación a la luz de Esofonías, a la luz de este libro del cual estamos hablando ahora. ¿Salvado de qué entonces? Creyente. Si sos realmente creyente, si te arrepentiste, si viniste a Cristo, tu Señor te salvó del día de la ira. Si sos creyente, tu Señor te salvó de este pasaje del cual habló Esofonías. Si no sos creyente, la Biblia dice que el que no cree, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si vos viniste acá por primera vez, si no sos creyente, si tal vez no te interesa mucho qué dice la Biblia, si no te interesa qué es el Evangelio, yo te digo lo siguiente, estás expuesto bajo la ira de Dios. Y el simple hecho de que estés escuchando a jóvenes, tal vez locos para vos, hablar de la Palabra de Dios es un acto de amor y de la gracia misericordia de Dios. Y aplicando ya a nuestras vidas, pues se me acaba la hora, quiero decirte, vení a Cristo, huí de este día terrible, huí de este día al cual hablas Esofonías, del cual Lit Word en tu plata te va a salvar. Es decir, ninguna cosa que vos puedas tener va a poder salvarte o librarte de este día terrible. Hoy estás a tiempo de venir a Cristo, de poder entrar a cuentas con Dios y de poder huir de este día de condenación que viene y que está próximo, que está cercano, como dice Esofonías. Puedes entrar a cuentas con Dios hoy mismo, arrepentirte y creer en el Evangelio. Puedes creer en la hora de la cruz. Dice Jesús, alguien que a mí vine, yo no le echo fuera. Hoy estás acá porque tenés tiempo para venir a Cristo y entrar a cuentas con Dios y meditar en esta salvación tan grande que Dios ofrece a todos los hombres. Amén. Bien, me toca otro libro, me toca Ajeo. Seguidamente al libro del profeta Esofonías viene Ajeo, otro profeta de los profetas menores del Antiguo Testamento. Quiero compartir con ustedes también un breve resumen acerca de puntos del cual habla Ajeo. Este libro lo escribió el profeta Ajeo. Él habló a quienes, a primer lugar, Sol Babel, el gobernador de Judá, a Josué, que fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel en aquel entonces, y al remanente, de los exiliados que habían regresado a Israel. En ese tiempo nos ubicamos en el contexto en remanente o parte del pueblo de Judá y de Israel. Se les dio permiso en Babilonia para que ellos regresen a Jerusalén. Y ese permiso consistía en lo siguiente, ellos fueron liberados para que puedan ir a construir el segundo templo. El primer templo que edificó el pueblo de Israel había quedado en ruinas, se destruyó por completo. Después ellos fueron llevados a exilio y en esta ocasión el rey de Ciro, si no me equivoco, fue quien les dio permiso a parte de israelitas y parte de habitantes de Judá que vayan y se ocupen de poder reconstruir el templo. ¿Sí? Bien. Y parte de ese pueblo entonces se encargó de regresar a Jerusalén y enfocarse en el trabajo de la reconstrucción del templo. Los hechos tienen lugar en Jerusalén en el año 538 el rey Ciro de Persia decretó que todos los judíos de su reino podían regresar a Jerusalén para ayudar a reconstruir el templo. En el 537 antes de Cristo el primer grupo de exiliados que sumaban cerca de 50.000 como dice en Esdras del 1 al 4 en esos capítulos llegaron a Jerusalén en el año 536 antes de Cristo se echaron los cimientos del templo el trabajo se detuvo hasta que Ageo convocó a reanudar la tarea. ¿Sí? Entonces volvieron ellos y se enfocaron en reedificar el templo cuando ellos estaban trabajando en eso pasó lo siguiente habitantes de pueblos alrededor de los israelitas alrededor de Jerusalén vinieron junto a ellos le desanimaron de tal manera que ellos dejaron de reconstruir el templo dejaron el templo en sus cimientos y en ese contexto viene el profeta Ageo en ese contexto da su mensaje y desarrolla su ministerio se escribió alrededor del 520 antes de Cristo el mensaje trata de Dios como Señor de los ejércitos el poder de Dios está sobre todas las cosas en la tierra en el cielo la reconstrucción del templo el templo estaba en ruinas y el mensaje de Ageo buscaba que el pueblo de Dios recordara las cosas de él Ageo empezó a predicarle a hablarle a los habitantes de Jerusalén 16 años después más o menos de que ellos se hayan enfocado en reconstruir los cimientos entonces ese trabajo que hicieron ellos quedó ahí por el camino de tal manera que al final el hecho de edificar los cimientos del templo había quedado en ruinas porque pasaron 16 años bien la condición en la que estaba el templo la condición en la que estaba el templo revela la situación espiritual del pueblo de Israel ese remanente que volvió a Jerusalén se encontraba de tal manera a que llegaron a estar totalmente indiferentes a la situación del templo dejaron abandonado el hecho de construir el segundo templo y opuesto a eso se enfocaron en construir cada uno su propia casa en edificar para sus hogares para su familia cuando los israelitas comenzaron la reconstrucción enfrentaron la oposición de sus enemigos de las tierras vecinas que rodeaban al remanente el remanente judío se desanimó y abandonó la obra que el señor les había encomendado y se concentró en la construcción de sus propias casas 16 años después dios envió a su profeta a jeo para exhortar a su pueblo a reanudar la tarea durante cuatro meses a jeo entregó cuatro mensajes en los que llamó al pueblo a meditar en sus caminos a reconocer sus pecados animarse con la fidelidad de dios y tener certeza de la bendición prometida por él israel y judá fueron llevados cautivos como habíamos comentado entonces y al volver se desarrolló esto cuatro mensajes que había predicado a jeo y tratan de lo de lo siguiente el primer lugar es una exhortación el profeta jeo le llama al rey y al sacerdote que habíamos citado y al resto del pueblo a que vuelvan a reconstruir el templo el segundo mensaje que dio el profeta jeo es una profecía futura respecto al templo él se enfocó en darles palabras de ánimo para que el pueblo se mantenga construyendo el templo en el primer mensaje fue una acción inmediata el pueblo empezó a volver a enfocarse a edificar el templo y trabajar a laburar a full para obedecer lo que dios estaba hablando a través de a jeo en la segunda profecía a jeo las animaba a que ellos sigan perseverando y se mantengan hasta terminar esa obra el tercer mensaje que compartió el profeta jeo es una promesa de bendición futura y el cuarto era una promesa a sorobabel respecto al reino davídico bien quiero enfocarme en lo siguiente en los minutos que me quedan meditar en lo siguiente la gloria de cristo reflejada a través del profeta jeo a través de la lectura del profeta jeo como podemos encontrar a cristo en el profeta jeo si bien nosotros sabemos que el antiguo testamento no podemos entenderlo de ninguna manera aparte de cristo aparte de la persona de jesús sin la persona de jesús todo el antiguo testamento sería nada más que hechos históricos nada más que narraciones sin embargo todo cobra sentido y todo se puede entender y se puede asimilar de manera correcta a través de la persona de jesús separados de eso no vamos a entender si entonces como nos habla el profeta jeo como nos habla de cristo y quiero enfocarme en el segundo mensaje del profeta jeo en ageo capítulo 2 el versículo 9 podemos leerlo el versículo 9 dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice jehová de los ejércitos nosotros podemos interpretar este texto y podemos ver a cristo a través de este texto como lo hacemos usando herramientas de interpretación hay una herramienta llamada tipología que consiste en lo siguiente una tipología es algún lugar alguna persona histórica o alguna situación en la historia de israel que sirvió como una forma de educar al pueblo para llevarlos a algo mayor un ejemplo de tipología puede ser lo siguiente en génesis capítulo 3 nosotros vemos que ocurrió una muerte muchos teólogos dicen que posiblemente fue un cordero quien dios mató y le cubrió con la piel del cordero a adán y a eva después vemos que en la historia de abraham cuando iba a sacrificar a su hijo vemos que a él cuando llega en el monte Dios provee un cordero y ese cordero es sacrificado en lugar del hijo de abraham después en levítico y en éxodo vemos los requerimientos para los sacrificios dentro de lo que era el tabernáculo ahí habla de vuelta del cordero habla de cómo tenía que ser el cordero da más especificaciones después más adelante en isaías 53 en la profecía del mesías habla de que él iba a ser el cordero en expiación por los pecados del pueblo israel va educándonos la biblia con esta esta figura del cordero y a lo largo de toda la historia de la redención el pueblo israel estaba tan educado con la figura de un cordero que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús él dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces el pueblo israel la tenía clara ya sabía ya qué significaba eso sí y a eso me refiero con tipología el cordero era un tipo nosotros podemos encontrar esta figura a lo largo de todo el antiguo testamento para poder interpretarlo es un elemento de interpretación un elemento hermenéutica para que podamos usarlo en nuestra lectura diaria sin embargo tipología no es una alegoría que es alegoría alegoría es interpretar la Biblia digamos a nuestro antojo por ejemplo la historia del buen samaritano que se va el buen samaritano en un burro ¿verdad? y yo agarro y digo ese burro es el misionero el buen samaritano es el mensaje del evangelio y esas dos monedas que le que le paga el buen samaritano al mesón son la cena del señor y son el bautismo nunca dijo eso la Biblia ¿verdad? bueno eso es una alegoría es una forma errada de interpretar la Biblia es algo que nosotros debemos evitar entrar en alegorías y el elemento indicado para interpretar el antiguo testamento es la tipología ¿sí? es uno de los elementos ¿sí? bien el tipo siempre va a ser menor en comparación con su cumplimiento el tipo el cordero y el cumplimiento de ese tipo sería la persona de Cristo ¿sí? a eso me refiero bien entonces nosotros podemos a la luz de de esta herramienta ver en el versículo en el versículo que leímos recién esa profecía de de Ajeo acerca de la gloria del nuevo templo y podemos preguntarnos cuándo ocurrió o cuándo va a ocurrir esa gloria mayor de la cual habla ahí el profeta el segundo el segundo templo fue glorioso sí fue un templo enorme terminaron sí de construir ese templo se dice que fue más grande que el primer templo que había construido Salomón sin embargo los cuidados del segundo templo nunca consideraron ni aún en su gloria como el cumplimiento de esta profecía de Ajeo a qué se refiere entonces el profeta cuando habla de un templo o una gloria mayor en este templo si ese no era el cumplimiento podemos leer en Juan capítulo 1 versículo 14 Juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad nosotros podemos entender lo siguiente en la palabra del texto original en griego cuando dice que el verbo fue hecho carne podemos entender que el verbo se tabernaculizó es decir que el verbo Dios se hizo hombre tomó un tabernáculo humano habitó medio de nosotros y podemos ahí rápidamente entender el cumplimiento de aquella gloria mayor que iba a tener este templo en Hebreos 9 11 podemos leer para que no me digan que estoy tal vez divagando en Hebreos 11 9 11 perdón le leo dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación refiriéndose a Cristo y al tabernáculo si después volvemos en Juan Juan 2 14 rápidamente Juan 2 14 dice lo siguiente a ver Juan 2 14 perdón Juan 2 18 y los judíos respondieron y le dijeron que señal nos muestras ya que haces esto respondió Jesús y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré dijeron los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás más él hablaba del templo de su cuerpo la grandeza del templo nosotros podemos entender que se mide no por su tamaño de arquitectura su tamaño arquitectónico no por su tamaño de edificación o de construcción sino la grandeza del templo se mide por la intensidad de la presencia de Dios en el templo el primer templo fue glorioso para el pueblo israel porque Dios mismo descendió su gloria llenó el templo y él habitaba con su pueblo a través de ese templo sí la gloria de Dios se ha revelado en Cristo de tal manera que esa mayor gloria de la cual habla el profeta Geo nosotros podemos entender totalmente y se refiere a Cristo haciéndose hombre y revelando su mayor gloria porque en él habita toda la plenitud de la Deidad y haciéndose cercano a los hombres habitando con los hombres él es la imagen misma del Padre y qué tiene que ver esto con la Iglesia aplicando ya nosotros esto Cristo es el templo y la Iglesia en unión con Cristo se ha convertido en el templo de Dios nosotros cuando venimos a Cristo nos hacemos uno con Cristo de tal manera que también nos volvemos una morada un templo de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros sí esta esta profecía entonces se cumple con Cristo tiene una aplicación también para nosotros que somos la Iglesia este este templo esta mayor gloria del templo se puede expandir a través de la obra de la Iglesia cuando nosotros nos juntamos como congregación nosotros a través de la palabra entendemos que Dios se acerca a nosotros Dios obra en medio de nosotros a través de los medios de gracia a través de la predicación a través de la adoración los músicos no están acá solamente para hacer música bonita sino para que juntos nosotros adoremos y que esa adoración corporativa el Señor se manifieste trayendo bendición trayendo gracia trayendo favor en medio de su pueblo cuando hacemos Iglesia cuando nos congregamos entonces pasa eso esa mayor gloria se refleja a través de Cristo y su palabra en nosotros que somos la Iglesia que somos la Iglesia